Durante su discurso en el Encuentro Internacional de Parlamentarios, el presidente anunció la injerencia de Estados Unidos en la región. Desafortunadamente, el multilateralismo está siendo acosado por nuevas formas de intervención e injerencia que afectan la convivencia pacífica entre nuestros pueblos, vulnerando la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, estas últimas semanas hemos visto los graves daños que provocan los tambores de guerra. Condenamos toda forma de violencia armada en nuestros territorios. América Latina ha sido declarada como zona de paz por la CELAC. Y por lo tanto, rechazamos la agresión de Estados Unidos contra nuestros pueblos que solo desean vivir libres de toda amenaza. Desde Bolivia, denunciamos y alertamos a la comunidad internacional que se pretende una vez más enfrentar a países hermanos, fragmentar nuestra unidad latinoamericana y caribeña.